El Secretario de Salud de Cali le recuerda a la ciudadanía que para solicitar una ambulancia debe marcar al 1-2-3. Este es el único servicio autorizado y vigilado por el municipio. Según Alexander Durán, el servicio no está siendo utilizado por las personas. Situación que le preocupa a la administración, pues el 1-2-3 es la única línea segura para el usuario. Todavía tenemos un teléfono roto ahí. La gente tiene históricamente varios números para llamar. Queremos reiterarle a la ciudadanía que es a través del 1-2-3 que nosotros como municipio le podemos garantizar una ambulancia segura. Podemos garantizar que enviamos una ambulancia que hemos revisado, que recoge el paciente, lo valora, se direcciona hacia una IPS que le preste los servicios como deben ser hasta que se entrega el paciente. Podemos monitorear todo este proceso. Gana el paciente, ganamos nosotros, gana la agremiación de las ambulancias porque dejan de estar volteando y cazando pacientes para hacer un proceso mucho más eficiente y seguro. Explicó que se está desarrollando una campaña para que las personas entiendan cómo funciona y a qué tienen derecho. El mensaje para la ciudadanía caleña es que cuando requiera una ambulancia en vía o espacio público, por favor marque el 1-2-3 y exíjanos que debe llegarle un mensaje de texto con la asignación de la ambulancia. Esto brinda la garantía de que esa ambulancia que le llegó ahí es la ambulancia que nosotros evidentemente despachamos, como lo acaba de mencionar. Indicó también que el 1-2-3 es una línea nacional que atiende todo tipo de emergencias y no solo es policial. Indicó también que el 1-2-3 es una línea nacional que atiende todo tipo de emergencias y no solo es policial.